El apoyo a protocolos de investigación específicos contra el COVID-19, como el de plasma convalesciente, ayudan a entender el comportamiento del virus ante distintos perfiles genéticos y, por tanto, a detener la propagación de este virus, encaminando los resultados hacia tratamientos curativos o bien una vacuna contra el COVID-19. Los recursos obtenidos gracias a este generoso donativo estarán enfocados a cubrir el costo de los exámenes y procesos necesarios para el protocolo de al menos 120 donantes.